Música Estudiar el intercambio de bienes económicos, productos y servicios que se efectúe entre los habitantes de dos o más naciones mediante exportaciones e importaciones de mercancías procedentes de otros países es lo que busca la carrera de comercio exterior que se imparta en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana. Así, la máxima casa de estudios de la entidad pretende formar licenciados en comercio exterior altamente preparados y con una visión crítica de la realidad, con características para acceder al mercado de trabajo y desempeñarse en él con alto rendimiento. Los egresados podrán desempeñarse en el sector privado y público, hacer análisis de mercados, iniciar su propia empresa, dirigir empresas o áreas de la misma, entre muchas otras opciones. Música 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Música 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 Música